Con el objetivo de seguir creando conciencia en la población, la Provincial de Salud junto a la Policía Nacional, la mañana de este viernes, realizaron un operativo en el mercado municipal de esa ciudad del Jaya. Junto con la Policía Nacional, ya que en estos días hemos tenido un pequeño incremento en el número de internos por coronavirus, donde estamos aumentando prácticamente 10 personas por día. Llamamos a la población a que vamos a mantener el distanciamiento, vamos a lavarnos bien las manos, usar las macarillas, que esto es un esfuerzo de todos. Y si la población principalmente no se preocupa por sí mismo, entonces no vamos a parar esta pandemia. Gracias a Dios, con el comandante, es un esfuerzo de todos. Es una orden del Presidente de la República de que es su trabajo en equipo. NTN, Aris Mendir Antigua